Vamos a esperar a que cargue el 3D Studio Max y veamos, vamos a import, elegimos importar, buscamos nuestro archivo, esto de acá si lo activan va a resetear la escena, si están trabajando en una escena y quieren agregarle algo, tienen que desactivar este reset sin, puesto que si no va a borrar toda la escena que estaban trabajando. Importar como una malla simple, bueno esto es lo que dice acá, la va a importar como solamente una malla y bueno esto vamos a dejarlo como editable poli, retriangular polígonos, esto lo que va a hacer es va a modificar la geometría que tenga la malla, así que no lo recomiendo. Si ustedes van a traer modelos y quieren que tenga exactamente la misma geometría que estaban trabajando en otro programa, no les recomiendo activar este, puesto que si no se va a modificar la geometría. Bueno, vamos a dejar todo esto así y elegimos import, espero que esta vez funcione, parece como que no importó, pero vemos que acá hay algo que anda mal o algo que es muy pequeño o algo muy grande. Presiono Z, vemos que esto es algo muy pequeño, así que vamos a ver si existe primero la escena, presiono la tecla H, acá está la geometría, la vamos a seleccionar y vamos a escalar esto. Vamos a escalar, clic derecho y elegimos escala local, escala uniforme, vamos a escalar esto, vamos a ponerle 500, 500 y 500. Vemos que no funcionó, absolutamente nada, vemos que sigo teniendo el mismo problema, no veo la geometría. Acá lo que puede estar pasando es que la cámara, digamos, la cámara tiene ciertos límites, un límite mínimo y un límite máximo que nos permite ver una geometría. Por ejemplo, yo me alejo mucho, en un determinado momento una geometría no se va a ver más. En cambio, si me acerco mucho, también en un determinado momento es como que no se ve más la geometría, que eso es lo que puede estar pasando acá. Vemos que acá desaparece. Y vamos a ver cómo podemos arreglar esto. A ver, vamos a agarrar esta geometría. Vamos a aplicarle un modificador. Vamos a probar con el normal, a ver si da vuelta las normales, si sea un problema de este tipo. Elegimos unificar normales, lo que tampoco funciona. Colapsamos todo esto. Elijo editable poli, vamos a probar. A ver si me deja seleccionar polígonos. Tampoco. A ver. A ver. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Cuando estamos así medio perdidos, lo que podemos hacer es exportar esta geometría. Vamos a ir a export. Exportamos. No sabemos qué es lo que está pasando. Así que lo que voy a hacer acá es exportar en formato OVJ. Aunque igual ya lo tengo en el escritorio. Vamos a ponerle Car Geometry número 2. Exportamos. Vamos a exportar el mapeo de coordenadas. Y el resto lo dejo tal cual. Y lo podemos abrir en otro programa. Por ejemplo. Vamos a abrirlo en... En realidad pueden abrirlo en cualquier otro programa de 3D. Yo lo voy a abrir en Maya. A ver si lo puede abrir. Y lo puedo escalar aunque sea. Así que vamos a ver. Si podemos hacer esto. Bien. Vamos a esperar a que cargue el Maya. Vamos a File. Import. Y acá buscamos en el escritorio nuestro archivo. Acá está la Geometry 2. O cualquiera de los dos. En realidad son lo mismo. Import. Y bueno. Acá parece que también tengo el mismo problema. A ver. No, parece que todavía está cargando el archivo. No. Vamos a presionar la tecla F para centrar la vista. Vemos que no aparece el modelo. Así que vamos a tener que hacer otra cosa. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. ¿Qué podemos hacer acá? Tampoco me va a hacer falta si utilizo el Gozeta. Gozeta. Gozeta está por acá arriba. Gozeta lo que hace es. Es como un puente entre Zbrush y el 3D Studio Max. Zbrush. El Maya. Zbrush. Zbrush. Cinema 4D. Bueno. Y con otros programas también. Y este puente lo vamos a definir con este botón. Con la tecla R. Acá vamos a indicarle con qué aplicación se va a vincular el Zbrush. En este caso yo ya lo tenía establecido con el 3D Studio Max. Y acá le tenemos que indicar qué es lo que vamos a mandar. Visible quiere decir que va a mandar todas las subtools que estén visibles. En este caso tengo una sola. All va a mandar todas las subtools. Si tuviera más de una. Y con este. Gozeta lo que hace es. Manda esta geometría. Tal cual está con la textura al 3D Studio Max. Vamos a elegir Gozeta. Puesto que la forma manual no estaba funcionando. Vamos a ver si. Si de esta forma. Acá lo vemos. Vemos que tengo. La geometría que tenía en el Zbrush. Y tengo la textura. Ahora donde está esta textura. Para encontrar la textura. Vamos a abrir el editor de materiales. Está por este lado. Vamos a robarnos el material que tiene aplicado este modelo. Con el botero. Me dejo el material. Y acá me fijo donde está la textura. Doble clic. Y donde dice bitmap. Es la ruta donde está ubicada la textura. C. Usuarios. Public. Pixelogic. Gozeta. Projects. Default. Y acá tengo la textura. Que esta textura la podemos copiar. Y llevarla a otro lugar. Por ejemplo el escritorio. Y acá la vemos. La textura. Que me parece que la va a abrir con el Photoshop. Photoshop. Y bueno. Básicamente así es como podemos hacer. Para llevar. Este modelo. Junto con la textura. Al 3D Studio Max. En realidad a cualquier programa. La forma manual funciona. Por lo general. En este caso no me funcionó. Pero si tienen problemas. Al hacerlo. Pueden utilizar tranquilamente. El. El Gozeta. Vamos a reducir el tamaño. Acá tenemos la textura. De 2048 por 2048 pixeles. La podemos editar acá en Photoshop. Para corregir ciertas partes. Por ejemplo vemos que acá no cubrió del todo. La parte de la cintura. Corregir un par de cosas más. Y bueno. Vamos a cerrar esto. Vamos al 3D Studio Max. Y acá podemos aplicarle. Por ejemplo un modificador. Modificador TurboSmooth. Para darle un poquito más de suavizado. Vamos a darle dos iteraciones. Y de esta forma quedaría más suavizado. Ok. También podemos ver. Como queda el. Mapeo de coordenadas. De ZBrush. Vamos a borrar el TurboSmooth. Por ahora. Elegimos. Unwrap. W. Y abrimos el editor de W. Vamos a quitar. En la cuadrícula. Acá vemos como queda. Como se transfirió el. Mapa W. De ZBrush. Al 3D Studio Max. Que en este caso. Que en este caso. Era. El que teníamos por acá. En Polypaint. Lo mejor dicho. Era en Texture Map. Nuevo de Polypaint. Nuevo de WMap. Y este era nuestro mapeo de coordenadas. Vemos que es exactamente igual. Que el que tenemos. En el 3D Studio Max. Acá vamos a mostrar. La imagen. La textura. Vemos como. Se transfiere correctamente. La textura de ZBrush. A 3D Studio Max. Utilizando el BowZ. Ok. La forma manual. Funciona por lo general. En este caso. No funcionó. Pero bueno. Ahí tienen otra variante. Para poder hacerlo. Así que. Esto sería todo. Por el. Por este tutorial. Y nos veremos. En otro video. Ah. Una última cosita. Antes de. Cerrar con esto. Si queremos ver. Cómo se envuelve. La. La textura. Mejor dicho. Si queremos ver. Cómo. Cómo está formado. El mapeo de coordenadas. En lugar de tener que ir a. Texture Map. Nuevo de WMap. Para ver cómo queda. El mapeo de coordenadas. Hay una opción por acá. Que no recuerdo muy bien. Dónde era. Que me permite. Ver. El modelo. En. Eh. Digamos. Cómo queda aplanado. En el mapa 2D. Que creo que eso estaba por acá. Vamos a buscar. A ver. V más. Tercera. Eh. Vamos a elegir. Flatten. Vamos a. Vamos a quitarle. Los niveles de subdivisión. Ahora sí. Vamos a ir a. Z Plu-in. V Master. Y buscamos. Flatten. Ok. Acá podemos ver. Cómo queda. Nuestro mapeo. De coordenadas. Z Plu-in. Y acá elegimos. Un Flatten. Para. Volver la vista 3D. Ok. Una forma de poder. Eh. Corroborar. Cómo queda. El mapeo de coordenadas. En nuestro modelo. Y bueno. Esto sería todo. Por este tutorial. Nos veremos. En el siguiente. Espero que les sirva. Y. Hasta la próxima. Chau.